¿Qué es el Mildonard Ride? El Mildonard Ride es una carrera, es un evento con el que intentamos transmitir todos los conocimientos y todas las experiencias de todos estos años anteriores, entrenando y compitiendo con el IMOIN Sarracintín. Es un ride que se basa en los valores que son navegación, la navegación es muy exigente, todos los roadbooks son roadbooks del máximo nivel, incluso algo más difíciles, de tal forma que te permita progresar a los participantes. Está basado en conceptos de aventura, aquí no hay hoteles, siempre dormimos en vivac, todas las etapas son maratón, todos los pilotos, prácticamente el 95% de ellos que participan lo hacen sin asistencia, los valores auténticos que para nosotros tienen que ver con el mundo de los ride. Es una carrera muy compleja también desde el punto de vista logístico porque hay que mover vivacs cada día, disponer de gente también para esa función, también vehículos de rescate, vehículos médicos y toda esa coordinación es la que intentamos hacer yo mismo con mis compañeros de dirección de carrera. Pueden participar en este ride tanto pilotos con un nivel básico como pilotos profesionales y esa mezcla de convivencia y de espíritu de equipo es la que intentamos transmitir en este Mil Dunas.